En Ciudad Rodrigo, los martes grandes no solo son el martes mayor y el martes chico, sino que también tenemos el mercado de los martes en la plazuela del Buen Alcalde. Nos hemos acercado a esta zona para hablar con comerciantes y consumidores acerca de esta tradición aquí en Ciudad Rodrigo. Como veo, venís de aquí, de Ciudad Rodrigo. Sí, el queso es de San Juanejo, una pedanía a 4 kilómetros. Y bueno, venimos todos los martes desde hace 20 años aquí a la plaza de Buen Alcalde a vender. ¿Y cuánta gente veis que viene? ¿Notáis así como una diferencia en los últimos años? Hombre, en verano, los meses de julio y agosto se nota un poquito más de afluencia. Pero luego en invierno, pues ya sabes, la gente propia de aquí, de Ciudad Rodrigo, únicamente. ¿Y por qué venís a este mercado? Hombre, pues para ofrecer nuestro producto a toda la ciudad, otra forma de venderlo. Aparte de la quesería que tenemos ahí en San Juanejo, que tenemos la propia tienda, pues aquí es otro punto de venta más. Entonces lo veis como una buena oportunidad para pequeños negocios y comercios a la hora de poder exponer sus productos. Eso es, sí, como nos dijo una vez una persona, que ya no recuerdo su nombre, es como si fuera nuestra tienda en Ciudad Rodrigo, aparte de la de San Juanejo. Si lo recomiendo a los pequeños comercios, pues es una buena forma de venta de su producto. ¿De dónde son? Nosotros nacimos aquí y vivimos en Madrid. ¿Vivís en Madrid y venís aquí a veranear o de vacaciones? Tenemos la casa aquí y venimos. Carnaval, Semana Santa, tal. ¿Y por qué vienen al mercado de los martes? Pues porque la fruta es más reciente de Extremadura, de aquí del pueblo. Es diferente que la de Mercadona, pero vamos, el precio está poco más o menos, pero es más fresca. Según entiendo, llevan muchos años viniendo. ¿Notan alguna diferencia con los mercados de antes, con los de ahora? Sí, sí se nota, sí se nota, hay mucho, hay menos, que antes había muchísimas más cosas que ahora. Está más parado. ¿Cuántos años llevas viniendo al mercado de los martes? Pues igual 10 años, 11 años, aproximadamente. ¿Y notas alguna diferencia con cómo era este mercado hace 10 años como es ahora? Pues antiguamente había sobre todo más artesanía, porque ahora sí que hay productos, alimentos y tal, que también hay cosas artesanas, o toda la manera de producir el alimento es artesano, pero se echaban en falta bastantes puestos. ¿Y por qué crees que se puede ver? Pues no sé si es que no se vende igual o no hay tanta gente, tanto público, no sé, creo que igual se van a otras localidades. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo al mercado de los martes? Pues yo tengo recuerdos de toda mi vida, porque mis abuelos ya tenían un puesto aquí, de legumbres, de lo que tenían en la parcela, entonces ya es algo asociado a algo bonito, a un recuerdo bonito. ¿Qué diferencias notas con respecto a esos mercados de antes con los de ahora? Yo creo que sobre todo la cantidad de puestos, lo primero, después, bueno, el tipo de producto quizá ha cambiado un poquito también, pero bueno, por lo que vemos se sigue manteniendo todo esto, ¿no? El producto de la tierra, producto agrícola, producto artesanal, si podemos decirlo, también. ¿Recomendarías a la gente que viniera al mercado de los martes a comprar productos? Totalmente, totalmente, bueno, es apoyar al comerciante de aquí, al currante, ¿no? El que trabaja la tierra también, el que trabaja con sus manos, como es el caso de la artesanía también. Claro que recomiendo, es una maravilla, es un paseo por nuestra historia también, muchas veces. ¿Cuánto tiempo llevan viniendo al mercado de los martes? Pues unos nueve o diez años llevo. ¿Y qué diferencia? Antes estaban mis abuelos, mis padres, mis tíos, esto va en generación. Entonces ya lleváis mucho tiempo. ¿Qué diferencia ves conforme a hace unos años con ahora el mercado? Pues está un poquito más parado porque la gente, desde lo del COVID, va a hacer las compras más a los supermercados grandes, ya hacen todo y eso. Pues que las señoras antiguas, pues van dejando de venir. Y es una pena porque traemos los mejores productos y calidades aquí. ¿Recomendarías entonces venir al mercado de los martes? Yo creo que por motivos obvios, casi. Hombre, hay que venir aquí y ayudar a los que estamos aquí vendiendo y pues que os lleveis productos frescos del día y caseros. Y así pues nos ayudáis a subir para arriba. ¿Cuántos años ya viniendo a este mercado? Pues llevo bastante. Lo que pasa es que yo venía antes en las vacaciones. Pues venía en septiembre o venía en agosto y ahora ya estoy fija aquí en Ciudad Rodrigo, ya vivo aquí. Encantada. Tengo un pueblo maravilloso. Estoy muy a gusto, muy contenta, muy feliz, todo lo que os diga de aquí. El mercado me gusta, está muy bien. ¿Y qué diferencias ves con esos mercados de antes a los de ahora? Vamos a ver, este mercado ha existido siempre, siempre ha existido. Con los de ahora, pues me gusta al menos, me gusta esto. Me gustan los huertanos, me gusta este surtido que tienen. ¿Y lo destaca por algún motivo en particular? No, porque es más sano, lo veo más natural. Son de ellos y lo veo más natural. Todo es de huerta, lo cogen ellos, lo crían ellos, lo hacen ellos y me gusta. Me ha dicho antes que es la primera vez que viene a este mercado. ¿Qué le parece? Es muy bonito, la verdad que está bien. Se ven cosas de la huerta, que es lo que gusta, y no tienen los precios tan elevados como los mercadones y estas cosas. ¿Entonces lo recomendarías? Yo sí, y aparte llevo fotos y todo para enseñarlos. Lo que sí veo un poquito, algunas cosas un poquito de deje por parte de los hartos cargos. Que es una lástima que lo dejen de perder, como están perdiendo muchas cosas aquí. Eso sí, que podrían meter un poquito de mano, que los impuestos lo cobran. Este mercado no solo ha tenido influencia e impacto en la plazuela del Buen Alcalde a lo largo de la historia, sino que muchas de nuestras plazas y lugares tienen como origen este día de mercado. El campo de carniceros, la plaza de los huevos o el campo de trigo están entre ellas, ya que en Ciudad Rodrigo existía un gran mercado con anterioridad. Ahora este festigio nos queda en la plazuela del Buen Alcalde, donde podemos disfrutar cada martes del mercado. El campo de carniceros, la plaza de los huevos o el campo de trigo están entre ellas, y que en Ciudad Rodrigo existía un gran mercado con anterioridad. El campo de carniceros, la plaza de los huevos o el campo de trigo están entre ellas, y que en Ciudad Rodrigo existía un gran mercado con anterioridad. El campo de carniceros, la plaza de los huevos o el campo de carniceros, la plaza de los huevos o el campo de trigo están entre ellas,